De regreso con más información amigos, agentes de la Dirección General de Inteligencia incautaron cinco armas de fuego durante diferentes allanamientos en el cantón Pujilí, provincia de Cotopaxi. Dos personas fueron detenidas para investigaciones. De madrugada, cuando la ciudad aún estaba tranquila, trepaban paredes, terminaban con seguridades a la cabeza de la caravana, agentes de la Unidad de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana, con el respaldo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales y la Fiscalía. Ingresaban a una vivienda ubicada en el norte de la ciudad de Pujilí. Labores de inteligencia permitieron determinar que en el interior guardaban armas de fuego que presuntamente no tenían los permisos para su tenencia. Con la orden judicial de allanamiento, los uniformados intervinieron toda la casa. Al verse en problemas, el propietario mejor decidió colaborar y entregar el armamento. Bajo las técnicas de investigación y bajo el sistema especializado integral, se determinará si fueron utilizadas en algún acto delictivo o se determinará a su vez de dónde provienen estas armas. El dueño de casa tenía en su poder tres armas de largo alcance, en perfecto estado, además de una corta. Una tiene incluso mira telescópica. Indicó a las autoridades que es aficionada a la cacería y practicaba tierra al blanco, que por eso guardaba el armamento, así como la munición, cuando le pidieron los permisos y los registros se vio en apuros. Hemos encontrado municiones de las armas largas y también vamos a verificar si las otras municiones corresponden al arma corta que se encontraron en esta casa. Seguimientos de varias semanas permitieron a los agentes de la unidad de inteligencia para la seguridad ciudadana detectar en el cantón Pujilí dos viviendas donde aparentemente guardaban armas que no contaban con los permisos respectivos. Del norte al centro una denuncia puso en alerta que al interior de este inmueble uno de los ocupantes tenía un arma de fuego que supuestamente la utilizaba para amedrentar a los vecinos. Las debidas de diligencias por la autoridad competente pues determinarán si las armas hoy obtenidas tuvieron alguna participación en algún acto delincuencial. Desde el cantón Pujilí con imágenes de Carlos Romero, informó Iván Casamen.